prepárate porque en pocos minutos serás testigo de la práctica de sublimación de estos jóvenes cada una de estas prácticas fue elaborada con mucho esfuerzo y dedicación mis estudiantes de procesos gráficos en esta ocasión les tocó sublimar a lo que se le denomina mousepad y las carcasas o forros de celulares miren señores en nuestro taller contamos con esa plancha de sublimación de camisetas está para sublimar tazas aunque una la tomamos para sublimar termos está también esta que es para el estampado y sublimado de gorras miren son bastante fácil de aprender a utilizar miren ese panel ahí casi todos esos dos paneles se parecen el de la plancha de sublimación el de las tazas el que varía un poco es este de las gorras en este momento en esta ocasión uno de nuestros estudiantes dará inicio con la sublimación de una de las carcasas de celulares es decir con una de las plantillas de celulares y sublimará esta imagen de los vengadores señores recordemos que las imágenes tendemos a sujetarla a la plantilla de aluminio con una cinta especial una cinta térmica una cinta que puede soportar las altas temperaturas pero en este momento lo haremos así para dar inicio a esta pequeña muestra y luego usted verá cómo realmente se debe hacer vamos a ver qué tal quedó y podemos certificar que quedó bellísimo miren estos señores miren qué nivel quedó con un brillo espectacular mire ya en este momento están colocando las plantillas de las carcasas de celulares que se han de sublimar eso amarillo que usted debe es la cinta térmica mire está bien sujetado para que no se despegue esa tela blanquecina que se le pone encima se llama teflón que protege el material que será sublimados ya sea de que se ensucie o de algunas otras cosas recuerden que esto lo ponemos de 200 grados centígrados o celsius en adelante y lo colocamos de 20 a 25 segundos una vez que se levanta la plancha tiene que quitarse con cuidado porque están súper 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 caliente aquí los jóvenes lo están haciendo sin la medida correspondiente porque están con su desesperación pero recuerden que hay algunas cosas que tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de trabajo esas pequeñas láminas que ustedes ven ahí son pertenecientes a los llaveros una de nuestras estudiantes se dispuso a despegar las láminas de las plantillas que han sido sublimadas junto a las plantillas de los llaveros quédate ahí más adelante te mostraré algunos de los mousepad que ellos también sublimaron en unos cuantos segundos te mostraré cómo fueron sublimados los mousepad bien así que no te despegues no dejes de vernos pero mera en la la espalda mirena yo creo que no te lo enseñe ya 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 no te lo ¡Suscríbete! ¡En el mio sí queda lindo! ¡Bajalo porque te vas a quemar! Pongale un vas a uno ¿Y el guardo de iluminador está? ¿Esto es famoso? ¡300,000! Sube aquí. ¡Súbala! Oye, ella tiene una cuota para los fans y otra para los fans Sácale, sácale. Al pasito. Eso tienes que hacer con los guantes puestos para poderlo sacar. Entra el forro, entra el forro. Ey, quedó lindo! Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ella me lo sacó ayer mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por cierto, lo mando. Ponlo entero. ¿Es que ha plantado? ¿Ya? Pájense. Pájense la planta. Pájense la palanca. ¡Fueca! ¿Qué pasa conmigo? Vamos a mojar. No tiene hambre. Quiero una misma una sepa, pero yo me gusta. ¿Qué está pasando? 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 Es que no sabe ponerlo. Es el misterio. Espérate que no va a quedar bien así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí va a quedar bien. Espérate. Ahí. 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 Eso es un problema. Ay, pero yo estoy muy caliente. Creo que eso es para hacerlo una vez. No, para durar media hora. a gachet agua ay! me volen sé me volen sé ay! me volen me volen y que fue ay! me volen a ver se puede ser lo tranquila me siento ¡Suscríbete!